Había que buscar a alguien que haya nacido en un pueblo y con apariencia de ser una gente del pueblo. Un poco el engaño de cuando Fox, de que era una gente sincera, desde el lenguado, que iba a acabar con las tepocatas y que iba a acabar con la corrupción. Y muchos se creyeron ese cuento. Luego vendieron otro cuento de un hombre guapo. Hicieron hasta una telenovela. De ahora nos quieren vender otra farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatina, ha logrado superarse. Porque no sé si ustedes han escuchado mucho eso de cómo quien empieza vendiendo libros o con una taquería. Conozco algunos casos, a lo mejor ustedes me van a ayudar y los que me están escuchando, de políticos corruptos, que justifican así toda la riqueza, mala vida que han acumulado. Conozco de un empresario. ¿Quién? ¿Qué era? ¿Maestro, no? ¿Maestro Han? Vendía dulces, sí. Otros que voleaban zapatos. ¿Eh? Zedillo. Sí. No, pero conozco uno que vendía, este, ¿cómo se llama? Ante las parabólicas. Y se volvió. Ah, el del financiero. ¿Sí? ¿Eh? No es el ruido. Sí, pero sería bueno hacer estas series, ¿no? De, este, los, eh, de abajo. Emprendedores que llegan a ser millonarios y destacados hombres de negocios o políticos. ¿Sí? Gente que, por ejemplo, estudian en escuelas públicas. ¿Cuántos conocidos hay así? De, que estudian en sus pueblos, ¿no? En escuelas públicas. Y ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Escalando. O a antes. Y llegaban a los altos cargos y a vivir a las lomas. Además, es cosa, nada más que el Reforma, ¿no? Hace esos reportajes. Sería buenísimo saber dónde viven los políticos del bloque conservador. Y dónde viven los dueños de los medios de información. Gracias. Gracias. Gracias.